Pero en España un día... ...golíamos... ...nació como... ¡Aló! ¡Aló! En España un día... ...golíamos, ¿no? ¿No le haces niñini? ¿No le haces niñini? ¿Niñini? 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 ¿No le haces? Nqeñini Nnact sales! ¿Ale acerca de un asumo con un louco? Lo hace chaine yению tiene un too, un lugar bajo. ...όςos de 98i yodedo. ¿Con más a empezar así? Lleva una vacía con el arroz. Aweka mtego Aweka mtego Aka chikuwa mtego pali, akaweka nyama Akaweka pali Kwa panya Panya lipo kuja, aka renaona hie mtego Aka onatara dhari Aka sama, hihi kito ndi Aweka kumuamuza watu Aka anda kwa kuku Aka onbea kuku Kuna kitu de adama Aweka pali Ni atari naweza kumuamuza watu Nini siwezi kituwa kukia yungu Ni tusaidia ni mtuwe ni tukatoe Kwa sama pana Ni sina haja ni mwambia mtego Aka anda kwa Aka anda kwa mbuzi Agambia mbuzi Kuna shida Kusaidia ni tuto hii mtego Kwa sama pana Nini sina haja na mwambia haya Aka anda kwa mwambia Mwambia kwa sama hii mtego Biyadama mwakea wewe Wewe ni mwambia yewe pachakula Mwambia 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 nini Jamaa mezikia mtege mfiatuka Jamaa mezikia ni mwambia nini Nini kawez nini onkhe Ata ni sada Black mamba Kenda mwambia Kenda mwambia yewe kwa mdonga TAP Jamaa kwa uguwa Aka churches Tuleza Mena satana undeme nai Uta linda sana Watu embechua Tu embechua sana Tulanja Waka sema nini Kuchingwa kuku Kuchingwa kuku Ika chingwa Balita mbiziku mnemenika Kufika jioni Watu embeja Hawa sasa wanatoweli na nguzi Mbuzi ya karenda ya kachipuliwa y kachinjo Siku ya mazishi Haleweki kube kaja na i Hawa sasa na tozonda na nani Mbwe karenda kofeni Sirichipiwa Mtego iliweko kwa panya Mtego aliwawa Kuku Buzi Mbwe Kuku Mubwe Kuku Mbe Kuku Kuku Mbokati Kuku 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 ¡Hasta la próxima!